La Dirección Seccional de Salud de Antioquia negó hoy que exista un colapso real en el sistema de salud del departamento. Asegura que se trata de una estrategia para frenar los servicios a las EPS que no pagan y que tienen una millonaria deuda con hospitales públicos y privados en el departamento. Según la seccional, a pesar de la deuda con los hospitales públicos, que asciende a 235 mil millones, el sistema sigue funcionando. Nosotros no conocemos que haya un hospital colapsado en el departamento de Antioquia. Ni tampoco es cierto que se hayan cerrado camas y quirófanos en el hospital Marco Fidel Suárez de Bello y en el hospital San Rafael de Itagüí. Que se tengan cerrados los servicios de camas y quirófanos, porque las EPS no pagan, es distinto. Los hospitales cerraron camas respondiendo a la misma lógica que tienen crisis al sistema. Lo que pasa es que como las empresas sociales del Estado son por esencia empresa y tienen que ser autosostenibles, yo no puedo dejar una oferta de servicios abierta, esperando que, ocupándola con EPS que no pagan. Es como en un hotel, abrimos y comprimimos dependiendo de la necesidad y quién nos vaya a pagar aquellos servicios. Para la seccional, la problemática tiene nombre propio. Son muchas, porque es que son Caprecon, Nueva EPS, Cosalud, ECOPSOS, MD Salud, Salud Cóndor, Selva Salud. Son una cantidad de EPS que están recibiendo unidades de pago por capitación y no le están pagando a los prestadores de servicios de salud. Al cojo problema de la salud le salió otra pata, el SOAT, que tampoco paga. El SOAT no paga, las aseguradoras del SOAT glosan a discrecionalidad, llaman a un paciente y si el paciente no contesta, es que es una factura inventada y no hacen la glosa total de eso. Ninguna de las aseguradoras del SOAT, que su función es asumir un riesgo de aseguramiento, no lo están transfiriendo a nosotros a manera de glosa. Las EPS no cumplieron varios acuerdos de pago que han tenido a lo largo de este año, por lo que la seccional pidió sanciones a funcionarios que cogieron la maña de no pagar.